No puedo creer que esa no nos hemos dado cuenta, que en este lugar había una caja de música. Bueno yo sé cómo se siente así. Bueno al menos eso no nos esperaba de sorpresa, que esa marioneta Marie nos atacaría. La próxima vez, tendremos que tener mucho cuidado contra ellas. Agus no te pongas así, por suerte hemos pasado la primera noche, y esta es la segunda. Pero recuerda que estoy contigo Agus. Gracias Fredina. Bueno aún tenemos que aguantar estas cinco noches, y tener cuidado. Además habrá que saber qué momento va a salir una cualquier animatrónica. Pero qué hay de Marie, el problema hay que darle cuerda a la caja. Chicos se me ocurre una idea, porque no mejor cerramos la caja de música para que ella no salga. ¿En serio Pablo, y cómo carajo harás eso? Espérame Pablo yo te sigo. Vaya que ahora solo estamos tú y yo, ¿entiendes a lo que me refiero? Fredina, si hacemos eso, nos van a despedir del trabajo ¿recuerdas? Ah, ya recuerdo. Problema resuelto. Vaya, para algo se te ocurrió esa mejor idea. Bueno mejor volvamos a la oficina. Ya hemos vuelto, Agus ya viste lo que hemos puesto ¿cierto? ¿En serio Pablo usaste una máquina de sodas nada más? ¿Eso se te ocurrió para cerrar la caja de Marie? Pues era la única manera ¿entiendes? Fácil y sencillo podremos ganar rápido en estas noches. Y por eso te dije que esa fue la idea más estúpida que se te ocurrió. ¿Quién lo dice? ¿Y cómo se dice? Cagaste por fuego, ahora te agarro del cuello y te dejo dormido por el chiste. Dejen de pelear ya la puta que lo parió. ¿Qué fue ese ruido? ¿Pero qué es eso? Fredina, deberías usar la linterna. ¡Ay caramba es su iterezfexa! Fredina apaga y enciende la linterna contra ella como puedas. ¡Vaya eso fue fácil! Lo hiciste bien Fredina, además no sé si Marie estará intentando salir de la caja. Bueno mejor sigamos viendo. Parece que las animatrónicas se han movido. ¿De dónde viene ese sonido? Chicos, miren arriba. ¿Cómo es que ella llegó aquí y cómo se subió al techo? ¡Ay no! Hola guapo, ¿te parece si nos divertimos? Oye, ¿acaso no viste las bombas? ¿Cuáles bombas? Hijo de puta. ¿Estás bien, Máximo? Sí, estoy bien. Gracias, Agus. Bueno, eso estuvo cerca. ¿Hola? La puta que me parió, es el enano molesto y odiado de todo en FNAF. ¿Pero este no ataca? ¿Qué está haciendo? Parece que él está llamando a Withered Fexa, lo mismo que en FNAF 2. No era que ya se había ido, vete de aquí. ¿Qué le pasa con esta linterna, por qué no se enciende? Señora Fredina, ¿acaso no se da cuenta que Ballon Boy quitó las baterías, y por esa razón no enciende? Mierda, ya la cagamos. ¡Ay, no! Oye, Withered. Ahora tú sigues enano. La próxima vez que intenten lastimar a Agus, ya verán. Fredina, ¿me acabas de salvar? Espera, ¿en serio? Si lo hiciste, porque casi esa Withered me iba a matar, hasta que me salvaste. Te debo una Fredina, y cuando terminemos estas cinco noches, quizás le podemos decirle a Frideni lo que pasó. Gracias Agus.